Música Cuando tú te planteas estudiar una carrera con 18 años, pues bueno, evidentemente es un mundo desconocido, tiras a por una titulación pensando que es lo que te gusta o a lo que te quieres dedicar. Antes estaba en el mundo de la ingeniería, ahora estoy en el mundo del comercio. Por ejemplo, trabajas 6 días de 7, tengo 2 crías, una de 4 años y una de 2 años, el tiempo que tienes es el que es. Pero claro, si tienes claras las metas que quieres obtener, si tú realmente quieres tener una serie de cosas, pues tienes que hacer un pequeño sacrificio, nada en esta idea es gratuito. Aquí son 24 horas del día los 365 días del año. Entonces para mí es vital, vital poder disponer yo del tiempo, no que me obliguen a estar quieto en algo. El tema de derecho creo que es algo que tienes una aplicación casi diaria. Al final, por la propia configuración del Estado en el que vivimos, el derecho es algo básico, que incluso en cierta medida unas pinceladas básicas se deberían impartir a nivel colegio, para que todos tuviésemos unos pequeños fundamentos de simplemente incluso hasta cuando vas a votar, por qué votas y por qué votas de esa manera. Sin un título hoy en día, con la competencia tan brutal que hay, pues prácticamente te es imposible acceder al mundo laboral con ciertas garantías. El que tú estés estudiando una asignatura y que te den estudios de caso o que hagas demandas reales, que lo estés aplicando a una sentencia que ha salido igual la semana pasada, que la estés analizando, que tú escribas demandas, que tú hagas escritos. Ahí, por ejemplo, en la Universidad de Isabel Primera, sí que es cierto que está muy enfocada hacia la actividad práctica, hacia el día a día, hacia la realidad, que tú como futuro graduado te vas a encontrar. Ya no tienes ese miedo, cuando tú obtienes el grado ya no es ¡Buf! ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo se hace? ¿Y a quién pregunto hoy? No, no, si es que desde el minuto uno ya te lo han venido enseñando. El 90% del poder estudiar en la Universidad de Isabel Primera es por eso, porque me permite estudiar cuando quiera, como yo quiera, me ponen todos los medios a mi disposición, entonces me lo facilitan el 100% el estudiar el grado e ir sacándolo poco a poco. Viendo el modelo que tiene la Universidad de Isabel Primera, pues es un modelo que una vez que tú adquieres esa experiencia, el podérsela también enseñar a otro y de una manera global, pues bueno, es algo que tampoco descarto.